Esta tarde con nosotros, a los músicos ahí preparándose, a Sonia y a María, nuestras protagonistas, no vamos a decir nombres, por supuesto a la batería, a Miguel, que está aquí deprimado, que sin él, pues no estaríamos, a ver si no nos acoge, nos deja a su casa para que estemos esta tarde, y a Sandra, a Sandra porque ella ha escrito la novela y aparte de ser una excelente escritora y segurísimo que dentro de muchos años nos acordaremos esta tarde, cuando ya Sandra esté por ahí, por el mundo, y por lo bien que escribe, por toda esa imaginación que tiene desbordante, por todas esas cantidades de referencias tan maravillosas que es la literatura, porque yo creo que quizá de las cosas más bonitas que consigue Sandra con nosotros es meternos en un mundo fantástico que todos lo queremos vivir, que es un lugar donde estar y donde disfrutar. A sus padres, que están aquí, que también tienen mucho que ver, a Olga y a Sergio, a Sergio le conocía de otras ocasiones, y me hacía mucha ilusión, de verdad, poder compartir con vosotros esta tarde, que se me ha ahogado un poquillo porque he perdido mi ordenador. Pero bueno, que si alguien dice, ah, parece un Mac por mal de espía, con una pegatina en holandés, es mío. Y nada, que gracias por estar aquí, por compartir esta tarde con nosotros. Esto nos vamos a repartir, si queréis, luego lo cogéis para llevarlo de recuerdo. También a todas aquellas personas que hayáis comprado el libro, la librería, no solamente hoy, sino en días anteriores, hemos traído unas máscaras para que os llevéis de recuerdo. Y desde la editorial de Severés, ¿qué os voy a contar? Pues que es un gustazo tener a Sandra con nosotros. Y es un gustazo pensar que hace tres años empezamos un proyecto de narrativa juvenil, que el iniciador de toda aquella movida fue Brullins, que hemos sido seguro que le conocéis, Paco, luego vino Antonio y ahora es de Sandra. Y es como darle cabida a jóvenes escritores españoles, que tienen muchísima capacidad y que queremos que esto siga así, a pesar de la crisis, a pesar de todas las más noticias que oímos continuamente, pues en la editorial intentamos que, bueno, pues que no sobreponernos a los males y seguir apoyando a gente joven y seguir apoyando a gente con ganas de escribir. Y sobre todo que abran la puerta a la lectura. No a vosotros que sois lectores, sino a mucha gente que no lo es y que a través de estos libros, pues sabemos que empiezan ahí con ese gusanillo para no parar. Y nada más, yo creo que a lo mejor dentro de un retinit me voy a intentar ir. Por aquí está un compañero mío, que también le quiero agradecer que ha venido Andrés. Andrés es el responsable de que los libros deberían estar por Valencia circulando. Entonces también tiene mucho que ver con todo esto, porque sin los comerciales los libros no llegarían. Y nada, que no me voy a enrollar más, os dejo a vosotros. Creo que primero va a hablar Olga, luego Sergio y para finalizar Sandra. Bueno, yo para seguir con los agradecimientos, quería agradecer a Sandra el que me dio la oportunidad de acompañarla hoy aquí. Nadie lo sabe básicamente por qué nos lo contaba, pero a Sandra la conocí en una feria del libro. Fue la primera autora que conocí. Además fue el mismo año que abrí el blog. Y además me dedico al blog luna luna y tal. Y desde entonces, como es tan encantadora, porque realmente es lo que veis, pues enseguida se hace con los lectores y demás. Y la verdad es que para mí es un honor que me haya invitado a estar aquí con ella. Y además es un día tan simbólico como hoy, que es el día de las bibliotecas, que los que habéis leído la novela sabréis que la librería es como un leitmotiv en la novela. Realmente es lo que marca toda la historia. Entonces me parece muy simbólico que además haya coincidido aquí en Valencia, que la queremos mucho, a la vista está toda la gente que ha venido, que haya escogido el día de las librerías para su presentación aquí. A ver, como todos sabéis, Sandra es leóloga hispánica y además es una amante de la literatura, porque en todas sus novelas aparecen libros, referencias a libros, el fantasma de la ópera, rojo y negro, que además compartimos el cariño, la biblioteca de Iris y demás, o sea, siempre hay una referencia. Y Xlibris es como el sumo de todas esas referencias literarias, o sea, es el compendio de todo este amor por la literatura. En teoría, puedo spoilear, pero yo le voy a dejar el... El detalle este se lo voy a dejar a... A Sergio. Permitidme a... Por favor. Sergio, es decirlo de eso. No, no, no. Tengo el consentimiento de la autora, pero yo, como digo, me parece que mucho más... No digas que se muere la brota. Que esté a Sergio el que lo haga. Está en buen lugar. Me voy. Hombre, si no, no rimos un poquito, hijo. No tiene gracia. Bueno, realmente la protagonista es Lara, pero el hilo conductor, que Sergio antes me estaba diciendo que no, que no es el hilo conductor, que son los protagonistas, son los libros. Para mí, considero que el hilo conductor son los libros, pero la protagonista es Lara y su amor por los libros. Y el hecho de que cualquier persona pueda identificarse con Lara, porque todos tenemos el mismo sueño, vivir dentro de un libro, o sea, reescribir un libro, o sea, hacerlo nuestro, ¿no? Y nada, básicamente es lo que os voy a contar sin spoilers. Ahora os dejo a Sergio para que os queden un poquito mal. Y os habéis de la historia. ¡Como acaba! ¡Como! Bueno, como todos sabéis, no hay presentación donde no la armen. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. He visto la cantidad de gente que hay. Y muchísimas gracias a la editorial, a Sandra, por permitirme estar con ella en esta presentación de un libro tan especial para mí. Porque como muy bien ha dicho Olga, Ex Libris puede suponer para el lector lo que realmente es todo. O sea, realmente cuando nosotros nos ponemos delante del libro tenemos esa ansia, esa curiosidad, por saber qué nueva aventura nos va a traer un libro. Y Sandra Andrés consigue en Ex Libris condensar todo eso sumado a su amor por la literatura y hacer una obra donde realmente el verdadero, por decirlo de alguna manera, el verdadero lector es un lector muy especial, es un lector exquisito, es aquel que disfruta con las lecturas, que sabe leer entre líneas, que sabe a lo mejor descubrir esas líneas que ha querido decir la autora pero que realmente no están escritas. Como muy bien ha dicho Olga, el hilo conductor de esta obra son los libros. Pero como también ha dicho muy bien, yo creo que Larisa es la protagonista pero el verdadero protagonista, el protagonista omnisciente, el que cuenta, pero no, te lo cuenta todo, pero sin decir nada, es el libro, realmente. Ella durante toda esta obra, o sea, durante todo ese afán por Larisa, por descubrir nuevas aventuras, incluso ella se evade de todo, cuanto conoce, para meterse en ese mundo, lo que a ella a veces le produce, pues el rechazo de cuantos la rodean, pues es eso, es su amor por la literatura, ella no quiere más que vivir ese sueño, ese sueño que todos vivimos cuando nos metemos delante de un libro. Sandra, pues lo consigue a las mil maravillas, o sea, realmente es un gusto leerlo. Yo, mira, yo desde que leí de su primera obra, que era el violín negro, una de las cosas que me quedaron más claras era que esta mujer sabía escribir, o sea, tenía todos los instrumentos en su mano y realmente lo sabe utilizar, pero con maestría. Hace referencias a obras de la literatura moderna súper conocidas para todas aquellas personas que tienen un bagaje literario. Quizás otras personas que no tengan tanto, pues se sientan curiosidad y eso es algo que realmente es muy difícil encontrarlo en un libro juvenil. Un libro juvenil, hoy en día, pues nos guste más o nos guste menos, pues tiene, suelen orientarse a la trama pues directa, con un engancho directo, pero ella no. Ella consigue ir poco a poco, ir calándose por los sentimientos de ese lector e ir haciendo una obra que en definitiva suponga para él un aprendizaje. Y yo, sinceramente, es una de las cosas que más destacaría de Sandra y de Sliuris. Yo creo que Olga ahora nos tendría, o su autora, que contar un poquito en qué consiste o de qué trata. Ex Libris. Claro que sí. Bueno, con presentadores como vosotros es un lujo presentar. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Vitoria Neverés, aquí con Nuria, presente, por haberme dado esta oportunidad, por haberse dado al libro, por haberlo elegido, por esta edición tan bonita y por haber sacado a la luz la historia de la protagonista, de Lara. Dar las gracias también a Literaria Primado por habernos acogido aquí, a mi vez sobre todo, con el equipo de una amistad muy especial, y sobre todo también a The Bed Piper's Project por la música con que ahora nos van a ver. Gracias porque se han sacado el equipo desde que no lo teníais para estar hoy aquí. Gracias también a Sonia y a María por su amistad y por ser mis concites siempre, que están muy guapas además. Y gracias sobre todo a vosotros, los asistentes, por estar hoy aquí. Espero que estéis disfrutando de esta presentación tanto como la estoy disfrutando yo. Bueno, en primer lugar, me gustaría explicar un poco por qué surgió el título de Ex Libris, porque se me han preguntado que es un título muy curioso. Ya sabéis que los Ex Libris son esos sellos que se ponen en la primera página de un libro y que personalizan un poco ese libro e indican que es propiedad de su dueño. Me parece curioso porque aquí Lara también personaliza su propia historia dentro de un libro. Esto no es un... espoilear. Y eso ya me cabe. Entonces te lo digo a ti. Me parece curioso y cuando pensé en un título cuando ya tenía más o menos terminada la novela, yo nunca pongo títulos hasta que no terminan las novelas. Y me parece que era perfecto y los lectores que lo han leído se me lo comentan que les gusta mucho. Bueno, esta es mi cuarta novela juvenil y como veréis he vuelto un poquito a mis orígenes porque regreso otra vez a París como ocurriera con el violín negro. Y es que es una ciudad que me apasiona, que me fascina, es mi ciudad que piche y me siento muy cómoda escribiendo sobre ella porque, bueno, me la sé de memoria. Podréis aquí viajar desde Montmartre hasta el templo y con esto ya doy otro spoiler porque hoy en día el templo es un barrio que no existe. Podréis viajar también desde el cementerio de Montparnasse o de Montmartre hasta el café de la Pé y la ópera, es un guiño también al fantasma de la ópera. Y, bueno, hay otros lugares más que no puedo desvelar y que los veréis a través de los ojos de Lara, la protagonista. He querido aquí hacer un París con dos facciones. Por un lado, el París que yo llamo de la luz, que es el París con una floreciente ola de escritores, de arquitectos, de músicos y el París que yo llamo de la oscuridad en el que prevalece la pobreza, la marginalidad y donde hay muertes y desapariciones que todos los habitantes silencian. Quería mezclar estas dos facetas de la misma ciudad para crear un París nunca visto e insólito y no puedo desvelar nada más. Os puedo contar un poquito de la historia para aquellos que no la hayáis leído. Lara es una estudiante española que se tiene que mudar con sus padres a París porque estos pierden el trabajo en España y encuentran allí trabajo en el bistrón en el restaurante de su tío Gerard donde además Lara les ayuda un poco como camarera. Pero se siente muy a disgusto allí y sobre todo también se siente a disgusto en el instituto porque tal como ha dicho también Sergio se siente un poco marginada por sus compañeros la llama siempre el bicho raro o el fantasma de la biblioteca porque quizás a Lara lo único que le hace feliz son los libros está siempre leyendo un buen libro hasta que un día encuentra por casualidad una extraña librería que tiene una marquesina simulando un libro abierto con dos interrogantes y las palabras ex libris bajo ellas. Lara se da cuenta además de que hay un cartel que aparece que siempre está cerrado todas las otras semanas y es extraño una librería que cierre todos los días de la semana y Lara pues empieza a picar un poquito la curiosidad y el librero además que se llama Blanchard como la librería no la deja entrar al otro día que miente un poquito a sus padres regresa a la librería y tras pasar unas ardos pruebas por fin la dejan pasar digamos que allí esa librería será el comienzo del fin de la soledad de Lara y el comienzo de su aventura digamos que Lara empezará a ser componente de un club muy selecto podríamos llamarlo de personas que que no solamente leen los libros sino que los viven esa librería va a ser un impas en ex libris un punto clave que será como un cambio en la identidad de Lara para tener la identidad que ella siempre había soñado y deseado Lara siempre dice y afirma que ella siempre se siente feliz con los libros que lee y esto siempre me lleva a una pregunta ¿qué es más real? ¿aquellos que vivimos que pensamos o aquello que leemos imaginamos en un libro? quizás es libris pues pueda dar respuesta a esta pregunta esta es la novela más intimista que he hecho porque Lara tiene muchísimo de mí y os he comentado que le apodaba Micho Raro o el fantasma de la biblioteca y aquí como estaba un poquito ya familia os diré que yo también tenía algún apodo en el colegio a mí me llamaban Bella porque en aquel entonces se estrenó La Bella y la Bestia de Disney y yo siempre estaba pegada a las páginas de un libro comentando mis últimas lecturas por aquel entonces no me hacía mucha gracia pero ahora pensándolo pues bueno en este libro también son muy importantes y simbólicas las máscaras ya lo podéis ver en la cubierta sobre todo en la cita que aparece que es muy importante los libros son como una máscara nunca puedes descubrir su interior hasta que no abres su cubierta y en cierta forma así es las máscaras no solamente sirven para disfrazarnos sino para ocultar nuestro pensamiento nuestra identidad y nuestra intimidad y que hay más íntimo relacionado con los libros que nuestra propia imaginación cada cual leerá un libro y se creará su propio universo su propio mundo y cada lector es único y quizás este libro también sea un homenaje a esa imaginación decir que un libro te puede cambiar la vida puede parecer una frase hecha pero a mí me sucedió y puede suceder me sucedió cuando tenía unos 11 o 12 años y leí Nuestra Señora de París de Víctor Hugo y para mí fue el abrir la ventana hacia el amor por la literatura Nuestra Señora de París mirad cómo se ríe tiene un papel muy importante en Ex Libris muy esencial pero no solamente Nuestra Señora de París sino muchos otros libros de autores que me han marcado desde que era pequeña hasta ahora digamos y ya para terminar que este libro es un homenaje a lo que es el universo literario a los autores a sus obras a los libreros y sobre todo a los lectores a esos jóvenes lectores que ríen que sienten que lloran que se emocionan y que se enamoran de los personajes y de la historia de un libro y ya para terminar solo espero que os guste el libro y que seáis como Lara que seáis como estos lectores que sienten verdaderamente un libro que os sintáis protagonistas de esta historia como la está viviendo y creando al mismo tiempo Lara y que finalmente creéis vuestro propio Ex Libris muchísimas gracias a todos de verdad si tenéis alguna pregunta ahora es un momento yo creo que ahora es el momento de los músicos perfecto adelante cuando queráis gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.